¿Cómo podar? Hay algunas plantas que no requieren poda, otras plantas que requieren una poda intensísima y otras plantas que requieren una poda de raleo solamente o de mantenimiento. Vamos a empezar con los frutales. Los frutales habitualmente, los durazneros por ejemplo, requieren una poda en la que se saca toda la madera vieja del año pasado, todas las ramas que florecieron y se generan una nueva ramificación y esa nueva ramificación que se vaya a producir va a ser en función de sacar toda la madera vieja. Y se saca todo lo viejo, se saca entre un 40% y un 60%, se pone la altura para tener una altura considerable y no sacar las ramas, o sea, no sacar la fruta con una escoba o con un palo, que las ramas estén a la altura que a nosotros nos interesa. Y por supuesto, esto es después de que se hizo una formación, ¿no? Se hace una formación donde se generan tres ramas principales y sobre esas ramas se va a cargar. Y se saca entre un 40% o un 50% del material viejo de las ramas que florecieron el año pasado. Ese sería en el caso del duraznero. Después se hace una segunda poda de raleo, cuando tiene mucha frutita junta, se va a sacar una frutita de por medio para que quede más aireada la copa y tenga mejor calidad la fruta y se enferme menos. Este sería el caso del duraznero. El duraznero debe ser podado todos los años. En el caso de los damascos, no. En el caso del damasco solamente se limita a la altura para tener la fruta a la altura de la mano y se sacan solamente las ramitas de crecimiento muy interno que van a hacer que pase poco viento. Necesitamos, el damasco necesita buena circulación de viento porque si no los damascos se enferman. El damasco autorregula la capacidad de producción de fruta. El damasco sabe que tiene energía y agua para producir 1.500 frutos y tiene 4.000. va a tirar 2.500 al suelo. Y eso la gente por ahí se preocupa y llama, Dios me preocupa porque el damasco me da la fruta cuando es chiquita. No, el damasco está regulando porque sabe qué cantidad de fruta va a poder abastecer. Entonces lo regula. El ciruelo igual. El ciruelo produce la fruta que va a poder abastecer solamente. Entonces no necesita, como el duranero, sacarle toda la madera vieja. Solamente en el ciruelo y en el damasco se sacan aquellas ramas internas que van a ir cruzadas hacia adentro y van a generar que no pase bien el viento. Entonces va a haber mucha oscuridad. Donde hay oscuridad no hay buena fruta. Entonces, y se enferma mucho. Entonces sacan todas las ramas que van hacia adentro, se lo pode a la altura de los brazos para que produzca la fruta a la altura de la mano y nada más. No se toca más el ciruelo. En el caso de perales y manzanos, también se le hace una buena apertura de copa y no se podan, se sacan las ramas muy internas, pero tanto ciruelo, tanto perales como manzanos producen la fruta en pequeñas ramitas que se llaman dardos y lamburdas. Que son los dardos y las lamburdas de la manzana, tardan tres años en formarse. Entonces si yo podo una rama que tenga las lamburdas arriba, me empieza a generar los dardos y las lamburdas más bajos y de acá tres años recién voy a tener la fruta. En una de esas tire la fruta, el dardo que ya tenía tres años que iba a fructificar este año. Entonces perales y manzanos hay que saber mucho y habitualmente no podan, ¿no? Los citrus, se puede llegar a podar solamente aquellas ramas de crecimiento muy interno que son los chupones, que son los que van muy hacia arriba. Pero la poda de los citrus se hace en septiembre. Se hace una poda de apertura de copa los primeros años y después se saca un poquito de hojas del medio, de ramitas tiernas del medio para que pase aire porque si no se reproducen mucho las bacterias. Y se podan en septiembre porque hay mucha propensión. El citrus tiene una mala cicatrización. Entonces si yo la podo en julio, que es lo que dicen las reglas, julio-agosto, principios de finales de agosto, tengo el inconveniente que podría llegar a ingresar algún hongo o alguna bacteria por una herida que no sella bien. Ahora, si yo puedo en septiembre, la planta está en activo crecimiento y llora sabia. Y si yo lo desea sabia, genera que la planta expulse hacia afuera los hongos y las bacterias. Entonces nosotros no queremos un fin comercial. Si nosotros queremos un fin comercial y queremos exportar limones, podemos en julio porque sí utilizamos un montón de fitosanitarios que van a controlar los hongos y las bacterias. Pero si nosotros tenemos una huerta orgánica, tenemos un jardín, queremos comer unos limones de vez en cuando, unos naranjas, unos pomelos, unos cualquier citrus, ponenlo en septiembre, se va a perder un poquito de producción porque al caer sabia al suelo, o caer la sabia por este punto de corte, nosotros vamos a tener esa sabia y va a alimentar más fruta, entonces vamos a tener una fruta de inferior calidad o no tanta cantidad como yo pretendía. Pero no queremos ganar el premio al limón más grande ni a la naranja más dulce de la historia, ni vamos a exportar. Entonces yo cortando en septiembre me aseguro que no voy a tener hongos ni bacterias. ¿Por qué? Porque los hongos y las bacterias están instalados en las ciudades. Siempre tenemos un vecino que tiene un limonero, un naranjo, un mandarino, un pomelero, y si no, de la otra casa, del otro cuadro, hay. Y están los hongos y las bacterias, están en el ambiente. Entonces, cuando nosotros podamos en julio, tenemos una altísima propensión que nuestra planta se enferme. Podando en septiembre, expulsa, llora, y ese lloro hace que esté expulsando hacia afuera las bacterias, los microorganismos y los hongos, y yo tengo mi limonero sano, mi naranjo sano, mi pomelero, mi mandarino sano, de inferior calidad, pero va a vivir muchos años más. Una vez que ingresan las enfermedades a los citros, es muy difícil de erradicarlas y mueren hasta más tarde. Entonces, yo prefiero podar ahí, en la primavera. Los membrilleros, no se podan, porque se podan solamente aquellos que, aquellas ramas que se rozan entre sí, o aquellas ramas que tienen tendencia a enfermarse, porque el membrillero siempre tiende a brotar de abajo, ¿no? Vamos a los arbustos, los rosas, bueno, la parra, la parra, la vid, se poda todos los años, y se hace una poda, hay dos tipos de podas, una puede ser la poda corta, y otra puede ser la poda larga. Yo habitualmente lo que hago es, de la rama, busco dos o tres ramas que van a generar el parral, y de esas ramas madres, que tienen más de dos años, todas las ramitas laterales que nacieron el año pasado, cuento, si es una parra de uva blanca, cuento cuatro o cinco yemas, y corto en la quinta yema, y tiro el resto. Si es una parra de uva tinta, o podría ser para hacer un vinito de vez en cuando, a tres yemas, a tres yemas, desde donde nació la ramita, la rama madre, que es de donde nacieron las ramitas laterales, tres yemas suficientes, y ahí voy a tener una buena uva tinta, y a cuatro o cinco yemas, si la uva es blanca. Vamos a los rosales, los rosales, el año pasado vimos cómo se podaba un rosal, se le formaba la copa, y si ese rosal, es una rosa de pimpollo perfecto, aquella rosa, que ya hemos visto, que son las rosas francesas, o las rosas, ay, no me sale el nombre, sí, sí, las rosas francesas, que es un pimpollo perfecto, y esas rosas, hay que podarlas a tres yemas. Ahora, si es una multiflora, que, perdón, la rosa de té, no me salía la palabra rosa de té, la rosa de té, a tres o cuatro yemas, de la poda del año anterior, y siempre eligiendo una yema externa, que abra la copa, no una yema interna, que va a tener una rama hacia adelante. Las rosas multifloras, o las floribundas, se podan a cinco yemas, las multifloras, son aquellas que hacen el tallito, y en la punta, tienen cinco, o siete flores pequeñas, este, bueno, ese tipo de rosales, se poda a cinco yemas, de la poda del año anterior. Esto lo van a entender, los que hicieron, la charla, viernes la charla de poda, del año pasado, ¿no? Y si no, búsquenla, está, debe estar en la web, la charla de julio, del año pasado, en donde yo explica, cómo hacer, con un dibujito, cómo ir llevando, las podas, de los rosales, ¿no? Y los rosales, van a fructificar, sobre las ramas generadas, este mismo año. Vamos a otro tipo de, de plantas, las lavandas, por ejemplo, las lavandas, es muy común, cortarla redondita, y hacer, cortarle el pelo, ¿no? Como cuando uno va al cloquero, y le pasa al acero, que corta redondito, no, es un gravísimo error, porque la lavanda, es una planta, que requiere, mucho sol, y mucha circulación, de aire, las mejores lavandas, en Córdoba, las van a encontrar, en la cumbre, en Villa General Belgrano, en aquellos lugares, donde están muy expuestos, al sol, al viento, y que son relativamente secos. si yo, la lavanda, la corto, redondita, voy a generar, una vez que, que haga el corte, voy a generar, que broten las yemitas, de la base, y se genera, muy tupido, no entra sol, no entra viento, al medio, de la planta, y la planta, termina secándose, porque se generan hongos, en un sector, donde no hay hojas, la lavanda, estoy, muy cansado, este, la lavanda, es una planta, que, eh, tiene sus propios fungicidas, pero los tiene en las hojas, no en los tallos, entonces, esos tallos, quedan desprotegidos, al no entrar sol, al no entrar viento, y, eh, son dos los motivos, uno es ese, que puede llegar a honguearse, en la base, y el otro motivo, es, que el viento, empuja, y puede llegar a partir, un día de mucho viento, puede llegar a partir, de ese tronco, que está débil, porque no le da el sol, entonces, bueno, sí, pero yo la tengo que poder, la lavanda, perfecto, podemos la lavanda, pero podemos la, con un criterio distinto, podemos la, con un criterio de, hacer una especie, de entresacado, sacar, una rama de por medio, entonces, nosotros, cortamos, 15 centímetros, más abajo, que la altura, una rama de por medio, y vamos a generar, que entre viento, y que entre aire, en la planta, y esos cortes, nosotros, los hacemos, a mediados de julio, en octubre, noviembre, cuando de abajo, brotaron, ramitas nuevas, cortamos, las que no cortamos, en julio, entonces, logramos, hacer una especie, de entresacado, para que entre el viento, y para que, se generen, ramitas nuevas, porque la ramita, de abajo, es la que tiene, los antisépticos, para que la lavanda, no se enferme con homos, entonces, nosotros generamos, acá, haciendo un entresacado, una rama de por medio, genera, no queda tan parejito, como cuando cortarlo a máquina, o cortarlo, pero bueno, a mí me interesa más, que mi planta siga viva, a que estéticamente, quede tan bonita, uno elige, muchas veces, la sanidad, a la belleza, porque la sanidad, nos permite, que no utilicemos, insecticida, ni fungicida, y que nuestra planta, pueda vivir, mucho más tiempo, sin la necesidad, de utilizar, un producto químico, que puede llegar a contaminar, el ambiente, acuérdense, que siempre, en este ciclo, vamos a hablar, de que tenemos, un único ambiente, y lo tenemos, que respetar, no podemos, ya tenemos, problemas gravísimos, con el calentamiento global, tenemos problemas, gravísimos, con la deforestación, del planeta, entonces, que nuestro patio, que nuestro jardín, que nuestro balcón, esté, lo menos contaminado posible, y con estas técnicas, nosotros, logramos, tener lavandas sanas, y, que no se enfermen, ni no tengamos, que utilizar, productos químicos, a su vez, con esas podas, de lavanda, podemos hacer, un excelente, hormiguisida, haciéndolas hervir, estas podas, en dos litros de agua, y tenemos, un gran repelente, de hormigas, y un gran repelente, de insectos, para la huerta, entonces, este, tratemos, de hacer las cosas bien, y sabemos, que vamos a andar fantástico, ¿no? Bueno, decíamos recién, las, las lavandas, se, 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 se ponen de esa forma, uno, que no tiene problema, que lo podemos cortar, lo más redondito posible, y no hay problema, sería, el caso, de los buxos, el box, ¿no? El buxos, le podemos dar la forma, que nosotros queramos, porque es una planta, que evolucionó, con el hombre, y fue creciendo, con el hombre, a tal punto, que los jardines, de Versalles, dibujan, con plantas, con bosques, con buxos, se hacen los dibujos, este, y los jardines de Versalles, tienen, 40 hectáreas, son 40 manzanas, o más, este, con plantas, que dibujan, y que toman, la forma, que el hombre, le ha ido dando, hay, los buxos, que no, que eran débiles, murieron, los que, quedaron, son aquellos, que, han superado, las podas, de los franceses, y son los que están, hoy en día, en el mercado, entonces, el buxos, es una planta, que tiene, gran cantidad, los buxos, que hay hoy en día, en el mercado, tienen defensas, para cortarlos redonditos, cuadraditos, como a nosotros nos guste, inclusive, es la planta, que más se utiliza, para hacer topiarios, ¿no? Los topiarios, se, se pueden hacer, tranquilamente, con los buxos, y si no, los pitosporum, los azareros, los azareros, también se pueden, lo importante del azarero, es que va a producir, una floración, muy rica, en la primavera, y el perfume azar, es uno de los más ricos, entonces, eh, guarda, que no esté con pimpollas, pero el azarero, se poda temprano, para que en la primavera, produzca, buenas flores, con un perfume, disfruten el perfume, de los azareros, el perfume, de la flor de azareros, el pitosporum, es uno de los perfumes, más ricos que hay, inclusive, cuando uno poda, la rama de los azareros, en los jugos, que tienen esas ramas, tiene un perfume, exquisito, ¿no? Ténganlo en cuenta, y con las podas, de los azareros, se hace, una tintura, que tiñe color amarillo, las telas, los europeos, conocen mucho, porque es una planta, que ellos tienen mucho, y se tiñen muchas, lanas y telas, con el árbol, de las, de las hojas, de las ramitas, de los azareros, pero a su vez, el perfume azales, cuando florece, el azarero es exquisito, entonces, no nos perdamos la floración, no lo poden tarde, no poden el azarero, a finales de agosto, principio de septiembre, porque a mediados de septiembre, va a empezar a florecer, entonces, tenemos que podarlo ahora, para que ese pinpollo, pueda desarrollarse, y abrirse, correctamente, en septiembre, ¿no? bueno, y eso con respecto, a las, las plantas, que nosotros, vamos a, vamos a poder, para producir flores, hay plantas, como la corona de novia, por ejemplo, la corona de novia, tiene la particularidad, de que florecen, a finales, a mediados de, finales de agosto, principio de septiembre, entonces, esa planta, si la podamos ahora, estamos tirando la basura, todas, todas, las flores, la corona de novia, se poda, lo mismo que la sidonia, que es el membrillo de flores, este que se llena de flores rojas, se poda, después de la floración, ¿por qué? yo después de la floración, este, puedo llegar a podar, porque si no estoy tirando, si yo podo en julio, que es como dice, por eso hay que desmitificar esto, de podar los mozos, de los meses sin errores, esos eran errores, que se cometían en la antigüedad, hoy, se podan los meses sin errores, con errores, septiembre, por ejemplo, es un momento ideal, para poder, la corona de novia, después de la floración, y con esa corona de novia, lo que vamos a generar nosotros, después de la floración, es una poda corta, se le saca, no más de un 20, un 30 por ciento, de las ramas, a no ser que sea una corona de novia, que ya se haya hecho, extremadamente grande, entonces se le saca las ramas en la base, para que genere ramas nuevas, que van a ser las que más van a florecer, ¿no? Pero habitualmente se le saca, un 20 por ciento, un 30 por ciento, ni se les ocurra, tirar las podas, de las coronas de novia, ¿no? Podas de las coronas de novia, como son ramitas finas, son ramitas que van de un milímetro, a tres milímetros, como máximo, bueno, hagan paquetitos, los envuelven en hilo, y los cortan, de unos 20 centímetros, no parejitos, sino que queden medio, medio deflecadas la punta, ¿para qué? Para prender el fuego enlazado, cuando ustedes van a prender el fuego enlazado, se gastan todos los diarios de la semana, para prender la leña, o para prender el carbón, ustedes meten este paquetito, de ramitas de coronas de novia, que todas empaquetadas, unos 20, 30 ramitas, le meten un fósforo, no saben lo rápido que prende, y prende muy bien el asado, es una madera que es muy linda, para prender fuegos de asado, o de muchos, conozco gente que, con las podas de coronas de novia, las guarda, las guarda, y las tiene en cajones, tipo cajones de manzana, y las utiliza para prender las estufas leñas, las salamandras, o las estufas leñas, ponen el paquetito, ponen la leña, prenden el paquetito, y eso libera, muy buena llama, y, es lenta, y, prenden muy bien el fuego de las salamandras, o de los, entonces, no, no tiren esas, 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 esas podas de coronas de novia, ojo, también, tengan en cuenta, no poner coronas de novia, en lugares incendiables, en casa, en la sierra, no hacer el cerco de coronas de novia, porque si hay un incendio, es la primera que se quema, y es la primera, en propagar los incendios, entonces, así como, como, como lo cuidamos, de, 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 como sabemos que nos es útil, para, para prender el fuego, también puede llegar a ser una contra, en lugares donde hace, eh, donde hay, eh, mucho incendio, en la zona de la calera, en la zona de la sierra, donde hay una alta propensión, o los incendios, no utilicen como cerco, la corona de novia, ¿no? eh, bueno, entonces, la corona de novia, se poda después de la floración, eh, otra que se poda después de la floración, de la floración, es la, la forcitia, este, o, a ver, esta, esta la voy a mostrar, esta la sidonia, el, 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 el membrillo de flora, esta, si nosotros la podamos antes, nos quedamos sin la mitad de las flores, si lo podamos después de la floración, empieza a formar pimpollo, por el año siguiente, eh, y le podemos mantener la forbita, pero si la podamos antes, nos quedamos, sin flores, tiramos la mitad de las flores, la forcitia, esta, esta se poda después de la floración, y se la poda bien abajo, la forcitia, sáquenle, el, a ver, la forcitia es una planta que si ustedes la van a comprar en un vivero, los viveristas casi no la conocen, porque esta es la forcitia en cultivo, una planta horrible, una planta que no dice absolutamente nada, ¿por qué? porque no se la podó, esta planta si se la poda abajo, echa mucha rama, y sobre las ramas nuevas, va a florecer, entonces la forcitia durante cuatro años hay que podarla mucho, y se logran estos resultados, podándola abajo, hay que sacarle la forcitia, si ustedes no la podan, les reitero, un arbusto que no dice absolutamente nada, la forcitia es viridiscible, ahora, si ustedes la podan bien bajita, sacándole el 70% del follaje, van a generar gran cantidad de ramas, y sobre esas ramas nuevas, produce una floración ahora, en agosto, en septiembre, pero tengan en cuenta podarla después de la floración, si la podan antes, se van a quedar casi sin flores, entonces, una vez que terminó la floración de la forcitia, la podan, pero le sacan el 70% al follaje, le sacan gran cantidad de follaje, y eso genera muchísimas ramas de abajo, que brotan en consecuencia, y esas ramas nuevas, el invierno que viene, van a ser las que van a producir esta tupida, tupidísima floración, si no la podan, van a tener esta porquería, esto, que esto no está podado a campo, y después de cuatro años de podas intensas, empieza a florecer bien, ¿no? ahí tienen, a ver, sí, otra que tiene que poder mucho, que tiene que ser muy intensa la poda, son los cornus, los cornus son estas plantas, que tienen estos troncos, estas ramitas rojas, amarillas, y anaranjadas, los cornus son plantas de mucho frío, de lugares de muchísimo frío, pero el cornus, si uno lo deja sin podar, no va a producir estas ramas de colorido, tan coloridas y tan bonitas, este cornus se poda en pleno, a finales de julio, agosto, y se hace una poda bien intensa, se le saca el 70%, y esto va a generar gran cantidad, como reacción de la planta, va a generar gran cantidad de ramas, y esas ramas van a estar con hojas, todo el año, hasta que llegue, el otoño siguiente, en el otoño va a perder la hoja, y fíjense lo bonitas, que son estas ramas, hay cornus sanguínea, que es el rojo, y cornus estoronífera, el amarillo, y después está el anaranjado, que es un cornus, también sanguínea, de la variedad anaranjada, es una planta muy bonita, pero tienen que tener en cuenta, que este tipo de plantas, requiere de ramitas nuevas, que es lo que hace lucir la planta, si nosotros dejamos las ramas viejas, no va a brotar, va a ser un palo gordo el año que viene, y la rama nueva, es la colorida, después cuando se hace rama vieja, pierde el colorido, y toma un color madera, que no es agradable a la vista, pero les reitero, una vez que terminó el invierno, al finales del invierno, lo podan a la base, cortando bien a la base, eso va a generar gran cantidad de ramas, es parecido al sauce la rama, son ramas que brotan muy de abajo, va a ser hoja, no lo vamos a disfrutar, la hoja es agradable, no se va a disfrutar mucho en verano, pero en otoño pierde la hoja, que tiene un lindo colorido, en la pérdida de la hoja, y en invierno quedan estas ramas, que se produjeron, a partir de la poda del año anterior, si este corno no se poda todos los años, hace unos palos gordos, marrones, y no tiene gracia la planta, entonces, fíjense que no todas las plantas, se podan de la misma manera, el objetivo de la poda en las plantas, es distinto, de una planta a la otra, eso tenganlo siempre en cuenta, con respecto a las podas rosales, les voy a repetir un poco, lo que les dije, el año pasado, en la clase del año pasado, hacer una poda correcta, significa, podar, como está esta última, si ustedes podan muy largo, no se produce la cicatrización, las azúcares se acumulan acá, y donde hay muchas azúcares, hay hongos y bacterias, se empieza a quemar, 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 y ya esa quemadura, entra hacia abajo, y desaparece la planta, esto, es una poda, extremadamente intensa, que también pasa exactamente lo mismo, se quema, se quema, se quema, y se enferma la planta, ustedes, cuando vayan a podar un rosal, eligen la yema, que quieren favorecer, ustedes quieren favorecer, siempre, una yema externa, que es la que va a abrir la copa, las yemas internas, se meten, hacen ramas, para adentro, que no sirven, para la planta, entonces, buscan una yema externa, que es la que a mí me interesa, y cruzan al frente, es como que, cruzan la calle, al frente, de ahí suben, tres milímetros, hacia arriba, más o menos, tres, cuatro milímetros, y de ahí, hacen un corte, que tiene que ser, entre 30, y 45 grados, no más de 45, ni menos de 30 grados, este es el corte recomendable, para hacer, en un rosal, y haciendo estos cortes, no van a tener inconveniente, una vez que la rosa, produjo las flores, tengan en cuenta, que esa flor, hay que quitarla, porque si la dejamos, esta flor vieja, nos va a generar, una hormona, que va a inhiber, el crecimiento, de las ramas, de más abajo, entonces, lo que hacemos, es buscar una hoja, que tenga, uno, dos, tres, cuatro, cinco foliolos, y cortamos, por encima, de esa hoja, con cinco foliolos, si nosotros cortamos, esta yema, va a generar, una rama nueva, que va a volver, a florecer, el mismo año, si nosotros cortamos, por una rama, por encima, de una hoja, que tiene tres foliolos, como esta, uno, dos, tres, tiene tres foliolos, no va a producir flores, en la base, de esta hoja, hay una yema, que tiene, todas las, hay una yema, que tiene, todas, la, la información, para hacer, una nueva floración, nos acabó el tiempo, el próximo bloque, vamos, a, ver la poda, de hortensias, como hacer la poda, de hortensias, y como hacer, también un poquito, la poda, de los rosales, para que podamos, disfrutar, de nuestros rosales, y nuestras hortensias, con una excelente floración.